Nos encontramos acá en el municipio de Livingston, aquí en el barrio La Loma, donde ocurrió el incendio, la situación en las oficinas de Dicetur, aquí la policía de turismo en el municipio de Livingston. Después de que capturaron a dos jóvenes que habían asaltado una agencia minibancaria acá en el municipio de Livingston, en el barrio Pueblo Nuevo, luego una persecución, ahí capturaron a Carlos Regalado de 26 años de edad, con 20 mil quetzales, un revólver y una motocicleta, luego se lo trajeron para acá a esta estación de Dicetur, con un menor de edad también, fueron dos los capturados, pero en ese momento la población enardecida por lo que había pasado pedía que les dieran a los dos presuntos asaltantes. De esta cuenta, la policía lo sacó por la parte de atrás, acá, de esta estación. Las personas enardecidas, más de 250 personas molestas por esta situación, decidieron prenderle fuego a esta sede de Dicetur, aquí en el municipio de Livingston. Aquí lo que usted observa, todo totalmente calcinado, motocicletas, bicicletas, lockers, camas, todo totalmente calcinado en este lugar. Hasta el momento la información que se tiene es que a las 3 de la madrugada pudieron sacar al señor Carlos Regalado de 26 años, que es uno de los presuntos asaltantes, una mujer que está implicada también, aparentemente estaban iniciando una pequeña banda de asaltantes aquí en el municipio de Livingston, extremo que lo tiene que investigar la policía. Pero hasta el momento todo marcha con normalidad en el municipio de Livingston, después de esta situación que se vivió tensa acá en este municipio. Hace dos años se vivió una situación algo similar, donde en ese momento sí le dieron muerte a una persona que también intentó asaltar o ser parte de asaltos acá en el municipio de Livingston. Algo queda muy claro, la buga Livingston sigue siendo un municipio tranquilo, solo que una acción desencadena una reacción como esta en este lugar. En esta comisaría se encuentran 12 elementos de turno para prestarle la seguridad turística al municipio de Livingston. Esta misma comisaría funcionaba desde el año 2004 en este municipio. En el lugar ninguna de las personas quiere comentar sobre el hecho. Todas continúan su vida normal. Hasta el momento las autoridades no han informado nada oficial sobre este tema, lo que sí es cierto que por la tarde se llevará a cabo una mesa de diálogo para darle seguimiento a esta problemática en el municipio de Livingston. Esta es la información para El Periódico desde el departamento de Izabal del municipio de Livingston, Carlos Cruz.